El día de hoy vamos a hablar y vamos a realizar un desayuno para combatir los resfríos. Está haciendo frío, obviamente, están las mañanas, las noches de verdad congelados, así que el día de hoy vamos a realizar esta receta junto a nuestra criada Lizeth, que se las presento. Bienvenida a Sabores Bolivianos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hacer un rico desayuno, como se dice, un jugo de quinoa con leche y con manzana. Y también vamos a hacer un jugo de huilcapar. ¡Qué rico! ¿Ustedes dirán estos desayunos? Pues sí, mi gente, estos desayunos se venden alrededor de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, en bastantes lugares de la Ciudad del Alto y de la Ciudad de La Paz, pero se acaba, se acaba rapidísimo, así que ustedes tienen que volver a levantarse 7, aquí pueden hacerse en casita. ¿Qué ingredientes necesitamos? Primero necesitamos el azúcar, canelas, clavo de olor, quinoa, manzana y azúcar morena, claro, si en caso gustan, ¿no? Y también el huilcapar y el maíz. Y el agua y la leche. Eso, nada más. Y esto es receta para dos juguitos, ojo mi gente, así que arrancamos. Nuestra agüita ya está hirviendo, obviamente nosotros nos hemos adelantado para poder mostrarles. ¿Qué te pasa primero? Primero pásame el clavo de olor. Perfecto, ahí. Ojo, vean cómo se hace, porque de verdad es tan sencillo que ustedes lo puedan hacer en casita y estar tomando esto. En la calle pues lo venden en bolsita y bombilla, ¿no vean? Claro que sí, para combatir el frío y tomar más rápido. Muy bien, clavo de olor y canela, vaya anotando. ¿Qué más? La quinoa, por favor. Nuestra quinoa, ahí en agüita bien hervida, ¿le vamos a echar todo? Todo. Muy bien. Esta agüita está hirviendo, ¿cuánto de quinoa más o menos es? Una taza. Una tacita, perfecto. Ahora la manzana, ¿verdad? Exacto, la manzana vamos cortando. Como ya nos hemos adelantado, así que vamos a rasparlo. Ya. Hacerlo rápidamente. Claro, con el radiador, una manzanita tranquila, sin cáscara. Sin cáscara. ¿Por qué? Porque las cáscaras tienen algunos nutrientes que no nos favorecen al cuerpo y por eso nosotros tenemos que rasparlo y para que salga también más su sabor. Muy bien, aparte este juguito me sientes tan rico, o sea, aparte de ser alimento, es delicioso y tomarlo así calientito, pues así te entra y sientes pues ese ras. Claro que sí. Y de paso también ya estamos fuertes y saludables con la quinoa. Exacto, ahí vamos poniendo la manzanita rallada, ahí tenemos, yo te lo agarro restito, vamos batiendo entonces eso también, ahí está tu cucharoncito, yo te lo voy a ordenar toda tu mesada porque yo soy tu ayudante, ¿ok? ¿Qué más hacemos mientras se va cocinando eso? Mientras va cocinando vamos a ir con el maíz. Ya. Exacto, pásame la leche más, por favor. Te paso también la lechecita, ahí está. Lo vamos mezclando. Ya. Ah, eso lo vamos a mezclar. Claro que sí, para que no quede grumos. ¿Qué es para que la gente que tal vez está acostumbrada recién, ¿qué es esto? Esto es maicena con maíz. Ya, y le echamos leche. Con leche, exacto. Ah, ya, muy bien, ¿y eso tiene que estar bien mezcladito? Sí, bien mezcladito para que así no se haga tampoco los grumos y demás. Para que sea líquido, ponle. Para que sea líquido. Líquido. En realidad para que espese, porque cuando ustedes compran es así medio espesito, ¿no? Es medio que deli. Muy bien. Y es así nomás de sencillo este jugo. Claro que sí, es así nomás de sencillo. Mientras vamos esperando que hierva, vamos a hacer el jugo de Wilkappar. Muy bien, eso lo voy a dejar entonces aquí. Sí. ¿Qué te pasa ahora? Otra vez el clavo de olor. Ahora, noten, segundo juguito, es el de Wilkappar. Sí, Wilkappar. Ponemos esto, ¿qué más? Ponemos otra vez la canela. Uh, canela. Y todo el agüita hirviendo para que rapidito pues se hagan, ¿no? Exacto. Ahora, pásame el Wilkappar. ¿Qué pasa el Wilkappar? ¿Qué más? El agua. Agüita. Sí, exacto. Ahí está. Y lo vamos poniendo para que... Aquí tienes otra cucharita. Exacto, para que... Manzana y leche y el jugo de Wilkappar, ¿verdad? El de acá es el jugo de quinoa con manzana y leche. Exacto. ¿No ves? Sí, sí. Y ahora vamos con el Wilkappar. Muy bien. Echamos entonces este más. Echalo, echalo. No se pierdan nuestra receta. Si ustedes quieren verla desde cero, está en nuestras redes sociales para que puedan hacer este juguito en casita de Lisset. Muchísimas gracias por haber venido y enseñarnos esto. Claro que sí, para que ustedes también no se pierdan el rico desayuno de las mañanas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te buscamos en redes sociales? Con Liz Copa y en TikTok estoy con Liz Copacico. Qué lindo. Ahí, muchísimas gracias. Salud, alimentarnos, mi gente. Nos vamos a la ciudad de Santa Cruz y nada. Salud a todos. Salud a todos. 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 hearings. All's. Hallëúa.